bienvenidos señores hermanos de leche con mi compadre adrián marcelo y un servidor carnal cómo te va hermano todo chido cómo estás bien muy contento por los últimos comentarios que ha generado el canal aún así váyanse a la verga no nos interesa justo lo que piensen se hizo viral ese que dices tú y si tienen algún comentario váyanse a ver si pues imagínate el día que empecemos a hacerle caso a la banda este pedo se va a la mierda voy a empezar a sangrar de un ojo así como que un derrame por dentro y te lo está escribiendo un tal jacinto de 16 años 16 años yo creo que yo pienso que no no pienses viene de que le empiezo más cachetado en el futuro carnal no pienses en esto piensa en tu futuro cómo vas a sacar a tu mamá y a tus papás adelante cómo vas a seguir haciendo no pienses en que vayas a cambiar un programa de dos güeyes que no valen verga pero pónganse a vergas pónganse a vergas si brillan víctor si brillan ee pónganse a las vergas en la radio que va a ser una canción que diga pónganse a las vergas con los hermanos de leche al chile un abrazo al buen víctor que tiene un vocerrón y no sólo eso como le pinche mueve la guitarra a de dediar güey con esos dedos que tiene el che dedo de chocorrol güey de reventar clítoros y yo creo que la morra que ese güey le mete un pulgar en el culo no va a estar fingiendo ya no va a ser cada vez que le haga así se va a escuchar como pone audio pone efectos y que se le salen los ojos como si fuera globito muéstrale a todos cómo suena tu verga cuando la aprietos molero seas malo ahí está la edición ahí está ponte a jalar hijo de tu puta madre que los triglicéridos en tu cuerpo no lo están haciendo hoy vamos a plazgar la ida al cine es correcto hermano muy típica de todos los humanos no güey a quién no le gusta ir al cine carnal crees que se ha modificado la ida al cine desde que ya salió esta mamada que por su pollo pero yo 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 estoy en un pedo ve la película nueva pero sabes que empieza los primeros meses de mala calidad de esas de que así empieza que tan 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 y nomás se ve donde el güey le está acomodando aquí la cámara así la media veinte minutos está tocando pero no se ponen los huevos en unas bien piratas hasta pasa la gente con la bandejilla güey o sea que se ve la siluetilla donde a chingada madre me tocó una que estaba viendo no me acuerdo qué película batman y luego y luego de repente se ve unos pies y luego ah y nomás se escucha ah ya volvió y ya nomás se apagó la película ya no la viste al momento 40 se se apagó ya no ya no alcanzó es malo no si es una felonía el la piratería sin embargo ha existido desde tiempos remotos antes del roku era ir a comprar al mercado películas tú sabes a fundadores carnalo a donde fuera a la pulga a la mítica pulga y o si no los ricos los ampetrinos tenían directv directv la antena la famosa antena pero a mí a mí un amigo le pasó una anécdota muy fea en familia verdadera compraban siempre película el papá era el clásico tengo un papá que compra películas piratas a huevo como el comercial era de ir los domingos y aventarse unas seis movies las clásicos estrenos y la chingada entonces llegaba siempre con un bonche de seis y una vez les tocó la de los simpsons querían ver la nueva de los simpsons la película ya están todos eran hacían palomitas güey así era como ir al cine versión así en familia en casa y de pronto ponen los simpsons comparen a la verga una porno pégame más no 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 arrúmbame como cajón de mueble viejo de la verga puro pinche volteada de calcetín güey empezó un moreno a la verga y todos así en familia de que ándele cabrón oye el niño bueno creo que bar cambio de cambio de color lo más amarillo era una panuchota bien chancrosa hermano oye a mí me tocó una pero que que pasaban como que espasmos de una película porno es de que estaba viendo la película con una chava así le tan 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 oh sí señores vamos a ir al hacia el pueblo para salvar a los hobbits y luego de repente una verga como que mamón el güey que la copió güey le metió ahí pero así sale un pito pito gigante pero seis segundos no si güey había no es ni subliminales seis segundos ya dos tres con seis con seis se te para la verga hermano pero este pedo sí le pegó muy cabrón el streaming le pegó al cine porque pues lo que era cuevana lo pasaron a un pinche en un stick y a la madre un usb güey pues es como como traer todas las movies del momento si te suscribes porque estos güeyes hay programadores detrás de este pedo güey que cobran que les va muy bien carnal yo conozco varios no lo presentaste tú no podemos hablar de ellos pero pero son la mamá del chile güey hacen un muy bueno sky soccer plus es una mamá también algo que no me gusta es que cuando tienes este tipo de cosas ponen la película a vez se ve bien pero siempre meten comerciales de una casa de apuestas que ya se van a agarrar y un vato corriendo es que blue shaolin bet es el modelo de negocio pues como es piratería que ahí también de pronto salen cazuelas doña mari y la chinga estás viendo tú el gladiador y la verga de que el sport no no tacos tote de chicharrón de deshebrada y de guapa y la sequita no no es nada más pero sí carnal si le pegó al cine mira nada más la clásica ida al cine como primera cita ese error que cometemos de chavillos de pensar que en el cine pues se va a dar algo no sé por qué escogemos es que puede puede haber en el cine digo el sexo se puede dar todos los digo yo he tenido sexo en cine pero lo que puede ser es el agasajo o la mamada porque es más más fácil a la madre tita la puñetita con el amor o te hagan la de las palmitas con champiñones que mete la mano y claro 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 es que funciona ese pedo de hacerle un agujero a las a las pero cuando te echan salsa valentina arde vamos a hablar de la gente que mete comida no se apuren pero yo sí creo carnal con conforme vas creciendo te das cuenta que ir al cine como primera cita para conocer a alguien pues aunque suene muy muy pendejo pues no es no es lo ideal no lo ideal será un restaurante ahora si lo que quieres es coger nada más si es un gran mensaje también mis mis citas en el cine ya de arriba de 25 inmediatamente sabías una vez me salí wey del cine de que nos estamos haciendo pendejos y a los 30 minutos era de que a huevo ya ya se dio porque ya estaba de diando yo wey no ya ya no está tan chido huele a la naqua huele a una mariscada o sea tú pones transformer 5 al lado de diar wey de irte a coger pues no mames y los del cine ven por ejemplo llegan dos jóvenes la vieja trae falda y van a ver los minions saben sabe que va a haber de dulce de chacualeo va a haber chacualeo va a haber chacualeo fíjate que hay unas cosas que a mí me cambiaron la vida porque yo estaba muy moro tenía como unos 9 años y por mi casa había un cine de los viejos y fui a ver robocop uuuh te robaste wey la buena la buena tuve 8 años wey viendo con tus amiguitos robocop o las tortugas ninja y y yo estaba con mis amiguitos viendo robocop y soy Alex Morphe pelas la verga Alex Morphe eh wey no hombre le avientan como 19 mil balazos era y era pg-30 eh o sea yo de que hola oye pero lo deshacen asesinaron al hombre con puros 9 milímetros o sea que le voy a decir a mi mamá es una mamá es una de las mejores escenas al chile que yo recuerdo de cine del bueno de los 80's al chile como le dan a Daniel Morphe se le fueron le lo ha tomado a 2000 dólares como policía al mes o sea le fueron a las patas y la morra la güera lo ve y lo ve todo lo está viendo de un recoveco te acuerdas y tú dices ya ya se van a parar ahí y luego nada otra ronda cargan si hubiera pasado si a ella también la matan o sea sale Alex Morphe de Robocop y ella de Cibersónica hoy en día Robocop si tendría una inclusión tendría que entrar ahí a salvar también te lleva a la verga y es Robocopa o Robotina o no sé qué verga Robotetas porque tiene que haber una oye pero te cuento la historia yo estaba con mis amigos 8 años éramos 5 y sube una pareja atrás de nosotros éramos nomás nosotros imagínate ver Robocop de aquí hola soy Alex Morphe hazte el calzoncito para un lado chiquita ¿qué se escuchó? ah nada el ojo detente ahí ladrón oh igual es bien rico te está te está sudando la panochita qué feo viejo tan cochino no yo no tienes que traer a un viejo bien cerdo soy Robocop el que ayuda a la gente te huele a pescadito chúpamela chúpame el hongo chúpame el hongo todo bien señor chúpame el hongo todo bien con el hongo oye pero es que ese mame ese buño si viene de película gringa güey de que ahí eran las citas es más si mal no recuerdo un taxi driver hay una hay una escena en el cine güey o sea como es muy cliché de que esa hay tensión sexual entonces no nos damos cuenta que de morro si mandamos un mal mensaje cuando decimos vamos al cine nos delatamos porque era incómodo la manita te acuerdas que no sabías si poner ese pero ese pedo era puñetés en su máxima expresión pero lo dijiste y la traías babeando calzón toda la pinche función estabas viendo los rugras y la traías así con Angélica güey pero era porque traías una morra al lado güey traías las palomitas un hot dog y le dices aquí traigo una berenja lo peor es cuando estaba yo de morrida y se escuchó otra nomás así de que ya me cagaste toda pero bueno el el oye traías ya el aquí si ya si güey claro y llegan a fajar hay güeyes que van con su vieja a fajar al cine sabrón ya tienes 30 pero ya estás ganando 16, 17 mil al mes o sea ya eres un güey que ganas arriba 17, 15 euros cuánto cuesta el motel cabrón sí porque te gastas más en lo que compraste que en el pinche mansión o en el kioto ahorita palomita el paquete dos palomitas con dos cocas dos hot dogs cuates cuates manachos andan en 320 el motel anda en 400 uno jodido y te incluye tres tecates con dos limones partidos y dos condones y dos alimones y dos charales oye no charales sal de alacrán este sal de gusano al chile esa banda si existe me consta que hay banda que le al chile yo si soy de esos marranos llegué a coger en el cine te decía no eres eres parte en el vip en faldita estaba morro o sea no y pediste tu colchita no porque también certificado información valiosa me comprueban amigos de bandido que trabajaron ahí y que todas las frazadas todas las frazadas que ahí tienen semen sangre y caca si y sudor y pelos y sudor y pelos sudor, pelos, sangre, caca y semen ahí puede sacar DNA de los audios tu crees que le van a invertir Cinepolis cuyo modelo de negocio es respetable y al chile es una de las mejores empresas de latinoamérica y orgullosamente mexicana tu crees que le va a invertir a estar lavando esas mamadas el semen quitar semen hay señora que le limpia las cacas a sus hijos con esas frazadas es cierto es cierto de que el niño Nutella no sabes si es Nutella de la crepa o caca o caca dentro de la crepa o sea hay gente que es media me enferma ¿no vamos a cambiarle? ese ese también lo de antes lo que era la cineguía ¿para qué güey? si te puede condicionar ahí o te puede sugestionar de que vas a ver una movie que todos están aclamando güey de hecho así es como vas al cine güey si pero yo si es mi punto de vista muy muy humilde de que ver una reseña o una sinopsis es como que güey pues ve la película güey pues aquí dice aquí dice amor que la señora es una coreana que se quedó sin ojos y un señor la trae para todos lados y luego se la coge y se casa vamos a verla no no si te entiendo hay un punto interesante en por ejemplo el trailer hay gente que es anti trailers güey le gustan más los carros no no eh barras 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 comedia y no no al chile si los trailers a veces si te dicen prácticamente que pedo osea tu ves el trailer de John Wick y ya la viste osea la viste en versión así capsulita no tienes que saber mucho ves un perro muerto y ves vergazos oye pero me dales eso güey porque a veces los trailers son muy mamadores y si te exageran demasiado en un pueblo si andele vamos a hacer un trailer tuyo en un pueblo llamado santa catarina vive un rufia que apoderado por la ira se dedica a corromper el mal detenganse culeros unos dicen que es un villano yo lo llamo el antihéroe déjame chuparte la compadre tango y cash es un forajido y se mueve escurridizo entre las nieblas creo que el se mató solo lo que no saben es que esconde tras ese pantalón porque estas vestido de mujer Lauro no crees que soy policía encubierto el mutilado nadie lo sabe pero es un héroe sin genitales estamos muy buenos estamos muy buenos estos juntos sabe genital solo en tu cine con Jason Statham te acuerdas los doblajes de las movies que empezaban Ann Colbert Ann Hathaway y lo hacían así bien mal iban haciendo así un pareo así de que estaba un calzón tirado un tacón te que te que te que ten te te ten silvestre estalón en y arnold swalsenegger en el indomable te que te que ten como rambo me gusta bien verga desde ahí Top Gun en y le das sobre rambo de tu si no 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 ese cine era bonito dale 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 en los 80 al chile acabo de ver Top Gun y mi respeto porque es el cabrón que está entendiendo que ese pedo debe devolver los blockbusters mamones donde vato no necesito que me pongas una negra homosexual con eso estoy bien allá en twitter y en digital acá necesito un güero un vato aspiracional a la verga es que güey te acuerdas cuando veas cobra te acuerdas güey así es el cine güey es de que llega el batón el nuevo cuatrimoto que pasó Helberg no pues está un güey con 5 reos en el supermercado el supermercado el vato espera cobra sueltame la verga el vato necesitas armamento hay uno más este llega el vato güey se mete entras en chichonería güey choto saca una pistola que trae una cobra y del otro lado trae una foto de él güey así y luego el vato así así está una pepsi y luego fíjate cómo está el fbi afuera y las tácticas y el vato agarra una lata y el malón están por allá agarra dos twinkies y llega la vieja así oh cobra gracias sueltame la verga no güey demasiado perfecto para ti y luego y ya y ya dices si en Guadalupe o en Ciudad Juárez tuviéramos un cabrón que háblale a cobra y ya que venga gracias amor cómo se llamaría acá güey culebra no sería charalillo charalillo coralillo coralillo cómo se llaman los que hacen un chingor el culebrón que vuelan y los puedes sí chicharra háblale háblale la chicharra llega el vato qué pasó en el banorte está un vato asaltando espérenme no es un banco azteca es un banco azteca entre el vato qué pasó jefe mataron a la chicharra era nuestro mejor hombre güey el vato entró oye chicos era un güey de Michoacán porque estaba bien piedroso o sea el villano gringo que anda en sus cabales acá es un piedroso que nomás entra la chicharra güey así que a la verga a la verga llegó la chicharra mira compadre calmadillo compadre vamos a platicar si te digas el villano gringo siempre está a las vergas a las vergas el doblaje hermano el doblaje no puede faltar los doblajes carnal es Humberto Vélez por ejemplo tú tienes niñas carnal sé que los domingos te piden ir al cine bien cabrón señora te gusta verlas al español o en subtítulos yo se los pongo en inglés para que se pongan a las vergas o sea en inglés no voy a invertir en colegio gringo pero las pongo jueguitos películas series gringas es que no entienden ándale pónganse a las vergas papá no sé qué está pasando no pasa nada pónganse pero te digo yo siempre me gusta ver a veces este se va a escuchar medio feo dobladas hay unas de a veces que están medio desfasadas nunca te ha pasado las películas malas sí güey muy malas así de que será un ejemplo me está llevando la verga sí güey es todo un arte hermano de hecho aquí creo que el buen bandido hace un homenaje a uno de los mejores doblajes del chile lo que hace Eugenio Verdez con el burro trascendió incluso lo que hace el doblaje del burro tú has visto los doblajes del burro pero en en videos lo que hace Eugenio Verdez con el con el burro con la doblada del burro hijo es su perra madre qué loco que todos los hijos de Eugenio Verdez sabes a dos kilómetros que son de él este tiene el ph en el semen super fuerte Eugenio dijera no es mío no hay manera no hay manera pero señor tiene la ceja pegada sí güey o sea sí es usted mando un saludo este estuvo contigo en LOL carnal también de hecho el buen Eugenio cómo es el chile es buen pedo ahí te das cuenta mírate México está llena de güeyes mamones que no tienen lana y son mamones que los güeyes que tienen lana la tienen son buen pedo o sea no tienen que ser mamones el Eugenio tiene lana exitoso y es buen pedo y luego te topas a dos o tres cabrones que el chile no llegas y te la hacen de pedo pues no llega hasta a donde ha llegado él también y siendo siendo así mierdita carnal pero bueno esa es una de las grandes pues güey por ejemplo todas las de Disney a mí me gustan en español compadre la de Toy Story yo soy tu amigo fiel esas mamadas me gustan más ¿quieres decirse Mijares no y la verga no? no en ay güey ¿quién fue? no no sé yo soy no es Bento Castillo es Bento Castillo un muy buen actor de doblaje es amigo de mi primo ¿no? de este Femat de Samuel ah no 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 esa es de Topasillas carnal abrazo también al buen Beto la de ¿te acuerdas del jorobado de Notre Dame que tenía el soundtrack de Luis Miguel yo quisiera coger sin una pinche joroba el Ricardo Montaner Ricky Martin también creo que estaba en la de ¿cuál estaba? en la verga no 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 en la verga de eso le pegue a su señor güey oye que el primo el primo lo demandó a ver que ha sido sexo violento ¿no? ¿no le pegue a su dato? yo creo que le ha de haber metido una verguiza boom bueno hay dos cines aquí en México Cinemex y Cineápoles hay más que son los VIP y ese pedo yo tengo una cosa una teoría el rally el rally cabrón tocando los cines VIP no quiero ser tampoco porque nos tachan de clasistas y yo ni lana tengo váyanse a la verga váyanse a la verga si no somos clasistas no somos iguales dilele a la banda o sea no somos clasistas pero no somos iguales no se hagan pendejos pero les digo una cosa tocando el VIP ya valiste verga ¿por qué? por el trato o sea tú llegas a un VIP que también tiene ya ahorita y como dices tú como el Uber ha bajado sus niveles al principio era de que estabas así y le picabas a los tonos y pum ¿qué quieres? o sea que está lo otro siempre siempre me avisa porque llegan eh güey sí dame mi espacio dame mi espacio a la verga sí güey y te hablan así en ese tono así sí 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 una coca a veces sí son si son cotías así que digo con solo respeto sí güey te mamaste muy muy efectivo efectivo son 75 75 no voy a decir pero te hablan así como cachondito porque no quieren o sea están bien capacitados no dejen de tratarme bien pero si son así ahora ¿te acuerdas el señor reclinable esos los nuevos cuando los estrenabas era de que bajabas gradualmente el pedo es que tú estás delgado este güey está delgado uno que está gordo güey una vez me suelo ya valió verga y luego ya ahí la otra vez todo se fue degradando no y es que ahorita ya me ha tocado voy a cines y le haces pic media hora después llega el otro qué pedo compadre cambiando bajándose qué pedo compadre ya se murió ya se murió Mufasa ya está bien petateado y el güey apenas ya había llegado y la verga dije güey Simba ya regresó a su país o cuando pides antes o sea según tú estás pidiendo a tiempo se tarda un vergo pero esas media ahora estás pensando en la comida y no en la que está pasando en la movie güey ya te estás imaginando la crepa y la verga y lo que tú dijiste carnal cómo llega la presentación de ese plato sí pasa de verga a veces está muy oscuro y bueno tú sabes que la palomita el hot dog igual te lo compras en lo que es el cine normal lo ves luego luego ahí lo ves ves la salchicha y todo pero en los VIP a veces sí se te pasan de verga como ellos te lo preparan y te lo llevan y está oscuro que unos nachos con chili y queso inventas la pinche lámpara de tu celular y son cuatro cuadros de tortilla frita así con una pinche bañada de queso y dos pedacitos de carne molida y tú compadre se te cayeron en el transcurso o así es este pedo no juegan mucho con eso los boneless bajaron mucho de calidad ya que estamos hablando yo era muy fan de pedir boneless ahí al chile oye lo muerdes y ya no más es la cobertura le diste el clave y estoy seguro que mucha banda estará de acuerdo conmigo que muerdes ese pinche boneless yo te toco a un nervio una pinche tripa que no sabes qué es o nada más una esfera de aceite una pinche esfera de aceite y pues como quieras si te dejas caer carnal porque pides con hambre ahí y yo me gasto a la verga lo que he llegado a hacer ahí a mí lo que me caga es a mí me gusta que me den la catsup y mayonesa en sobre no a veces te lo dan en tapitas y que son un chingo y estás dirá parece que estás jugando valego es un pinche pedo sacas el jugador y lo estás es un cagadero es un cagadero y sabes sabes que ya valió verga si te dice nos vemos en el cinemex de sendero de plaza sendero sabes ahí que ya ¿dónde viven mi jalo? acá por cumbres de Rangel Frías para abajo o para arriba para abajo ya no es esos cumbres mija ya ese es el topo chico para allá ese topo chico es Valle Verde ahí en Aztlán te veo en el cine de Aztlán podríamos mira a Chile nos vemos otro día mejor o hay manera de que llegue y haya una patrulla de fuerza civil afuera del cine no no pasa nada aquí no pasa nada y llegas ese cine es el chido el que llegas a una a un sendero así y entrando está una isla que vende conos palomitas kiosco se llama kiosco se llama kiosco si no wey vende papita en celofán también y ahí compras puñardero para meterlo wey carnal lo más chido de esos cines es que la función tiene vida propia carnal o sea está lo que está pasando en el cine pero hay reacciones de que te mamaste con esa y como que no se la creen a veces wey o reaccionan así o sea si es un o sea como por núcleo se hacen grupitos y la verga uno les valió verga la movie es tan cotorrada pero es una anarquía es como la colonia trasladada al cine hay gente que es el barrio wey es el barrio en el cine eso wey eso la gente que aplaude wey si wey eso es mucho no somos clasistas pero es mucho de la gente C wey es de la gente C wey de que yo yo he estado en la gente C en Mercadoteña en Mercadoteña en Mercadoteña le vale verga si le aplauden o los que se emocionan cuando ven de esos de Avengers de que sale Spider-Man son las primeras las primeras funciones de Spider-Man esta última que salió wey vi algunos videos wey el chile me daba coraje que lloraban cuando salía el Spider-Man viejito wey que chido wey imagínate como como está la desatención en tu casa wey para que para que al chile una cosa así te haga llorar cuántas veces te pegó tu papá mando a propósito visité el buen espacio de Roberto Creativo se nos ocurrió hablar de Dragon Ball comentarios de gente indignada wey de que dejé de escuchar este pedo cuando hablaron de Dragon Ball vete a la verga wey o sea si de algo puedes equivocarte cuando vas a hablar wey es de un puto dibujo animado wey imagínate las carencias en casa wey cuando lloras porque aparece el nuevo Spider-Man si wey no te están poniendo la atención pero es muy 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 no te están poniendo la suficiente atención en casa no 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 llora cuando papá se fue papá a la mejor papá era mago y vive con la vecina porque es un verguerismo ese de papá se fue pero con la vecina y vive enfrente hay guerra de bocinas hay guerra de bocinas tranquilicense cinetech hijos de su puta madre esos mamadores no valen verga en serio yo tuve una novia que era muy hipster muy hippie y bueno ya no está vivo gracias a dios este murió de inanición verdad si cayó nadie supo que pasó ya no tenía frenos su carro oye íbamos mucho ahí y wey ir a la cineteca nacional digo hay cine obviamente arte y todo pero veías el tipo de gente ese es el guato de que fui a ver una película de mi custurica creo que es un vato muy chingón y así en plena película se estaban cogiendo una chavilla y salgo y un vato así con una pipa una pipa no de mota así de pipa de tabaco y el vato así que es que entró aquí salió por acá wey yo de que hablas wey es un lcd o que pedí el vato no wey viste la imagen madre si viste la imagen madre o sea esa imagen que te dice esta es la película al chile no compadre como no wey donde este wey le dice al padre si los zapatos eran míos ergas hubo esa imagen si le dijo eso al padre yo no me lo dije cuando el padre se lo estaba cogiendo y son interpretaciones de algo muy abstracto a veces son weyes dos weyes sentados cabrón en un sofá wey viéndose a los ojos o viendo algo dos horas de eso carnal y hay gente que interpreta eso como como una epifanía wey y llora y la verga cuando alguien te dice viste la fotografía de esa movie wey ahí es el me gustó la fotografía ahí si sabes que estás alerta de mamadurismo ahí wey aléjate de la verga oye pero vas con una ruca a la cineteca nacional y de esas películas yo vos la vas de bro y luego en el siguiente el vato un red sun light will be blow y la doctor la vieja así sembra y tú así a la verga dame algo que llegue cobra con un claro que llegue un sable por la panocha la verga siempre ponen a la rambu la rambu y la trama y la trama de rambu es la mamada agarran un puto cavernícola en el cerro lo meten a la cárcel el vato se caga y se escapa y de pronto empieza Rambo y Rambo a Vietnam Rambo contra los chinos Rambo contra Ernesto a la verga mata mexicanos eso queremos cabrón no queremos otra mamada que eso la mejor de Rambo veanla es cuando el vato se va como a Tailandia a vivir solo ya viejón y agarran a un grupo como de religiosos unos soldados que andan cagando el palo y van y le dicen Rambo cuida serpientes imagínate que terminaste tú que eras medalla uno cuida serpientes estaba con una cobra acá platicando y la verga y llega hola soy Mauricio de la iglesia cristiana de Utah agarraron a 5 amigos míos y se los cogieron y le chingaron ayúdanos no la guerra quedó atrás ese enemigo ya lo hablo si si ten 5 mil dólares bueno podemos hacer una excepción podemos hacer una excepción no no acuérdate que los móviles de Ramos son las viejas si de que ay es que la güerita te va a meter un mamadón de aquellos bueno terminando la abuelita la abuelita te va a chupar los huevos y el culo bueno ok déjame ponerme mi camisa Johnson el chichón Rambo y me va a ver risa porque no tiene armas el vato trae un pinche machetino y el vato así antes de ir a agarrarse a vergasos despertaron no Lalo ponlo a calar ponlo a calar despertaron aquel dragón que estaba quien vergas piensa eso cuando solamente rambo a la verga oye güey películas te acuerdas como máxima velocidad en donde al chile sabes cual era la trama un pinche autobús que iba a 120 y no se podía parar güey estás así de que a la verga a la verga como siguen dándole hasta cuando se acaba este pedo y luego pero en los ángeles pinche si el vato se le hubiera pasado aquí en Ruiz Cortines hubiera explotado en conchello imagínate cuánto hubiera durado la chicharra güey en la torre nonacatomi en el edificio latino güey en el calos en el calos ahí descalzo hermano como el pinche John McLean güey la chicharra descalza imagínate a la verga a la verga y ya que un clavo así oxidado güey estás de cuenta que corrupción a la verga Kareli Ruiz manejando y la chicharra sin el camilo tienes que manejar 80 kilómetros por hora vete aquí por Ruiz Cortines creo que no pero no se pararon en conchello güey porque era un chingo de tráfico esas movies son las que nos gustan mando a la verga esta colección el cine VIP ha tenido que reinventarse hermano y luego te acuerdas la versión VIP de Cinemex güey que te abrías el menú y decías que para quien es esto güey chapata francesa qué vergas güey parece que árabe de catar sí güey no vendas eso cabrón ahora quien toma vino en el cine o sea si hay gente pero si está muy podías pedir cheve la banda que mete comida es así es un homenaje güey hay testimonios de gente metiendo ollas de pozole güey no te pases de verga de menudo son sándwiches envueltos en servilleta metidos en la misma bolsa de bimbo hamburguesitas del mcdonald's el mcdonald's garzazada los que son de monterrey hay turismo extremo es ir a una función normal del cinépolis garzazada ahí está ese famoso policía que extrae la lima así con los pelitos blancos de fuera ese empleado de confianza de los ramírez que todo esto comenzó en morelia mi mamá me cuenta porque estaba con ella en la escuela la hija de los dueños creo o sea es que empezó como una cafetería en morelia y el hot dog fue el que los los puso en el mapa carnal y pues ya no sé después como hacen la distribución para cines pero en el rally por ejemplo los chili dogs son la banda para la gente que no es de aquí de monterrey el rally es un cine en monterrey que no tiene ese tiene que ser tu diferenciador que hagas un buen hot dog que hagas una si yo estaba yo iba a unos por donde vivía allá por la linda vista que se llamaba el astra sabido ya después fue gigante y después soriana pero tenían unos unos cines donde los hot dogs nunca salían o sea yo llegaba y antes era un carrusel donde no eran los rodillos estaban las pinches achichas dando vueltas y yo dije un hot dog es que todavía no está todavía no está para el medio tiempo o sea había un intermedio te acuerdas el intermedio como no güey ah bueno el intermedio vengo llegaba bro es que todavía no está entonces yo decía llevaban 32 años esas pinches achichas dando vueltas a lo mejor era para antojar y ese olor güey a comida mantequilla cuando entras a una dulcería de cine güey que supuestamente dicen es para esconder el olor a semen o la verga o la fauna nociva que hay ahí güey cuando una vez le torcieron te ha tocado cinépolis tiene cosas muy chingonas pero una vez en plaza cumbres güey les torcieron había ratas había pues se mete las ratas había cucarachos con siete brazos y la verga o sea había nunca te ha tocado el güey de que voy a querer unas palomitas sabor chips y luego se mete al cubículo ah te mamaste con mamas pero así con el brazo así con sudor de güey no no te metas no te metas tanto güey sin tanta sal güey pero deja tú se metes y luego como que viven ahí un rato transpiran ahí y el vato le hace así agarra la pala y le hace trae aquí un pedazo de aceite un pedazo de salchicha oye que te sirven te sirven un icy les queda acceso y le hacen así los puñes le hacen así oye sabes que me mama y con todo respeto saben que esta es mi frase que a veces contratan señoras que miden uno veinte que están en casi en el enanismo güey y se ven chistoso porque llegas al mostrador y se ve la cabecilla de la señora y luego que va a querer y luego no pues un refresco grandes y todo se ve bien grande con ella que me eche agarra saca el bote lo te la mamaste con ese pelo a la verga te lo da así y se lo agarra así que buena observación y luego le vamos a ver la cabecilla que velo va a querer panamita así o sea regresa así sí güey es como la modista de los increíbles a la verga ándale como la modista y luego agarra el joduc sí, agarra el parecido güey sí, sí, sí o está el güey el clásico güey y no lo juzgo la neta que le caga su jale y sobre todo al de un cine porque después te suben tiktoks güey bailando todos haciendo una coreografía en el cine y te venden esta idea que allá adentro es la mamada todos y cada uno de los empleados de un cine odian su trabajo güey está muy mamón carnal saludos a todos de los cines oye me lo vamos a topar ahora queda con mis hijas hermano cortar boletitos carnal y es muy respetable es un jale pero al chile la banda no es lo decía barrio que es un jale a lo mejor de dos o tres meses nunca fuiste de verano es jale es jale de rotación exacto güey limpiar una sala con lo güey el mexicano como es cuando estás meando en un baño de un restaurante no le atinas güey para cagar el palo güey que le toque laverle a la verga que sale encontrar los vatos en el cine no mames carnal mete la mano en uno de esos asientos VIP vas a encontrar una bola de combinación de palomita bonle semen semen y sangre sí caca un tampón era un chocorrolo o de que una grapadora sí güey no 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 un dedal una ine güey vencida una ine vencida pero pues si te encuentras a veces con la que te hace el baguette de malas güey sí la crepa la crepa de malas parece pirata güey pero que hacerla es un arte pinche pirata güey hacerla es un arte cabrón que no cualquiera no y es que el que hace crepas tiene un nivel es el que es el crepero llega así oiga voy a caer una crepelo me permite es que no ha llegado el que las hace sí llega el vato así se quita sus cosas güey güey es que el de así no va a caer una crepelo güey güey todos así que no le diga nada güey es el único que sale sí se tarda como dos horas en cambiarse de mamón porque nadie más hace las crepas güey ¿le qué va a hacer? de jamón con cazúcar sí 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 tiene que ser una a mí me tocó pedir jale carnal en una cafetería un día duré porque el primer día me enseñaron a hacer crepas dejé ese pedo me desesperé antes de irme llegué por la el currículum que había dejado y en el 8 mejor dicho al 9 lo convertí en un 8 y me peleé a la verga dije este número pues para que marquen pues para que marquen a otro cabrón güey porque no yo no me voy a yo no me voy a quedar en este trabajo pero en Chile sí hay jales chidos que como quieras están de la verga pero aprendes un poco más güey hacer crepas pues solo te va a servir para hacer crepas nunca viste la película de Last Action Hero con Schwarzenegger sí en la que es un héroe de acción que el morro dice yo traía ese pedo de que estar así con un boleto y pedía una película porno imagínate que te metes a la película porno ahora estos güeyes que te cortaban el boletito los güeyes que te cortaban el boletito a veces les dabas uno nunca entraste al cine así güey de que juntabas uno que tenías tirado de la verga y jugabas a eso en el Plaza de la Silla cabrón te podías meter a 7 funciones güey hay gente que en Plaza de la Silla entraba y ya no volvía a salir ahí se quedaba gemelostec gemelostec el tecuadra del gemelostec con esa alfombra roja tipo esta que está aquí güey sí que tenía así quemadoras de cigarro le pegabas a la alfombra y salían a la verga pelos y güey chicle vamos con el que sigue qué es esto es el más tarde al cine no está en la verga está en la verga pero son 15 de cortos ¿sabes qué me caga güey? estos pinches focos que no te anuncian nada se supone que estos focos verdes ahorita lo moderno te dicen que hay un lugar y llegas y hay una columna sí es como se actualizaron los los moles ¿verdad? sí pero pues ah hay uno verde llegas y hay una columna o un vato mal estacionado o las columnas estas están muy reducidas y no puede entrar tu forca está está de la burger cuando pierdes el boletito de estacionamiento carnal viene ojete a 100 pesos güey no sí hay plazas que bendito Dios no tienen ese pedo güey sabes que me quedan las plazas así más jodidonas que traes tu pinche que tu vatos te lo cristalean y te sacan una mochila que traiga dos toallas sanitarias de tu vieja y una toalla tuya del gimnasio y sale más caro el pinche vidrio a lo que se robaron sí pues no se hacen responsables como quieran estos güeyes pero ya es lo que también ha afectado la experiencia de ir al cine muchos están en plazas cabrón sí antes de llegar antes de llegar o sea pues no sé siento que el espacio de ir a un cine solamente en lugar de meterte al sótano 3 ese elevador luego camina enfrente te metes tanto porque está lleno el pinche sótano que llegas a Kavak siempre bueno no venza la verga llegas hasta Kavak están haciendo una revisión no te puedes ir ya llegaste tarde va a vender su carro yo no no hay espacio quiero ver el señor de los anillos lo dejas en Kavak digo contaron todos los de Kavak pero lo dejas ahí vas al cine y regresas ya vendieron tu carro a la verga aquí están 43 mil pesos por tu suburban ah sí güey lo decíamos la la dulcería hermano la dulcería a mí lo yo soy tradicional palomitas con mantequilla ya se mamaron ya es palomitas chips palomitas caramelo palomitas taquis doritos doritos oreo oreo sabor fundillo huevo con chorizo al rato güey sí 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 con frijoles con guacamole a la verga la de doritos son buenas la combinación mitad saladas y ve tu combo ideal nachos o sea si para empezar como uno va bien grifote hermano pues ya sabes así te dejas caer güey con a huevo o sea es hot dog del jumbo ok salchicha más larga para que calen el pecho ok yo sí si andaba así puerco mandaba a mando o si no es VIP a que compren el baggy el baggy del cine me gusta mucho el baggy sí es mamada el italiano el que tiene peperón y queso y esa mamada palomitas y luego el frappé el frappé palomitas nachos compartidos ahí con el juguito del jalapeño palomitas mitad saladas mitad carameladas un tiempo ahora mitad saladas mitad doritos y pues ya carnal los nachos todo ese pedo ahí te va mi kit de gorda por favor dale a todos la receta de pasársela bien kit de gorda para cuando veas al cine vaso el más grande si llega a haber una tina de los Minions o de Julco o de alguna mamada pídela o sea a mi mi mamá pedir pinchinguer por eso tengo malas y ahora sí es un vasote güey y estás tomándole del culo de Spiderman sí 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 del culo de Spiderman sale la pinche la hueva no te sigo que tiene la cabeza si estás tomando la cabeza de un dinosaurio así te pega en los ojos de un velociraptor mezcla y no se puede un tostón más mezcla Coca-Cola cero con soda de manzana joya de manzana micha y micha con hielos puta madre bien helada pero cero cero con soda de manzana hazlo güey bueno es mis huevos o sea me gusta así acá palomitas chingo de mayonesa ya es que llegas a la isla y te quedas chingo de mayonesa y casi ve las palomitas ay mi mamá siempre mandas a la verga todo siempre mandas a la verga todo la verga pero échale güey hasta que ya abajo con cuchara te las vas a comer o qué güey no con la mamá hasta que ya estás abajo ya está humedecido humedecidote donde la mayonesa se fue hasta abajo después compadre hot dog hot dog y dile échale tantito queso de los nachos por favor si te dicen que no tú pide tus nachos con queso extra y te viene un claro claro le metes el dedo y se lo sacas a la vieja y se lo metes a tus nachos y haces así el queso después compadre para que sepa marisco tus palomitas ya tu refresco tu hot dog tus nachos y además calapé calapé pides no pides no los pompons siempre no siempre hay una marca genérica no del cine sino de ahí chilitos gogo así una mamada así como que era camarada del gerente y entró sí sí cómprale las pasas con chocolate o si no unas nueces con chocolate ok de postrecito de postrecito o el corneto nunca lo pediste un cornetito y llegas a a sentarte y eso es de que tú dices quiero palomitas hasta la verga esto es de que sí hasta la verga metes mano y viene un vergazo pero de los que duelen o de así de que aquí no no vas al baño agarras una toalla un jabón y en las costillas y es que tu vieja está escostada y ya nomás llegas así uff oye y que que al día siguiente no sepa ni qué verga le he pasado que orinen palomitas de tanto no qué chulada me dio el monchis que chulada la crepa eso sí hay que aplaudirle a cinépolis tiene un monchis muy bueno muy bueno al chile se pasa de verga que la experiencia te la hace muy chida así como hemos también hablado un poquito pues güey a dónde más vas cabrón pues si pudiéramos hablar de otro había cinemar pero valió verga el cinemar el cinemar no mames nunca valió verga güey ahorita y no bueno y le quiero echar golazo al chile epic cinema está bien verga o sea si te dan precio de introducción de verga sí pero está bien verga pero al chile me gustó el sushi está bueno toda la comida es que también ellos se proveen de restaurantes que están en el lado yo de repente estoy de mamón y digo tráeme un ribay de ahí del mochomos por favor huele un chingo arriba pero güey ver ahora el pedo también es antes ibas al cine porque sabías que la movie que estaba tenía envoltura de cine hermano sabías que aunque estuviera mala era cine hoy la neta hay películas que estrenan en las plataformas o si no ves esta Top Gun por ejemplo pues vas a ver puras mamadas no sé ya no ha salido nada en el cine últimamente nada que Leonardo DiCaprio esté ahí es pa morros últimamente nos descuidaron a nosotros Spider-Man Spider-Man vas por el mame todo lo que ha salido después de Avengers es un mugrero yo estoy más viejo que tú yo sí llegué a ver zapatos viejos la risa en vacaciones papas y catsu películas de la verga te acuerdas por ejemplo de la verga tú te acuerdas del momento en el que estás en el cine sentado viendo Space Jam sí güey pero en el cine sí güey yo me acuerdo un momento donde estaba viendo en el cine zapatos viejos con Gloria Trevi y el maromero Páez le está metiendo unos dergazos también por ejemplo mi pobre angelito hay quienes se acuerdan de haberla visto en el cine yo la vi en VHS en VHS pero no la vi en el cine el videoclub no yo donde vi la película fue en multicinema San Pedro que antes era el pues por la entrada vieja ¿por Humberto Lobo o qué? por Humberto no, Humberto no San Pedro no perdón Plaza Fiesta de San Agustín sí por el lado viejo en un cine antes ahí sí y luego estaba el Magic Place al lado del Samuels pero luego estaban los ahí me tocó ver las tortugas ninja te mamaste ahí me tocó estaban ahí también estuvieron los primeros cines VIP estuvieron ahí güey en San Agustín y antes de eso eran cines no me acuerdo si eran cine pero yo ahí vi 007 güey me acuerdo es que eran los cines VIP luego después los cines hicieron cines para niños está de la verga porque tienen bolitas de esos de niños porque güey esas salas son un engaño yo una vez llegué y saqué a mi hija y había un esqueletito chiquito allá así un cuerpito un feto alguien fue a abortar ahí al cine junior pero como huele tanto a mierda o sea es más unas pelotitas de un McDonald's huelen a Dolce & Gabbana al lado de la mierda que hueles ahí güey al chile hay niños que se quedan atorados en el sí 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 güey es un Jungle Gyms con cine güey pero que tu hija te grite mole sí a mí me queda que estás en el cine y tu hija papá este niño me agarró las trenzas y tú de que ya mija este hazte para acá a un lado sígueme molestando papá haz algo y luego y luego la mamá del niño ya ya mijo hazte para acá deja a esa niña chillona y yo ya y pinche pelea el intermediario ya pinche huerco panzor hijo de su puta madre su mamá va a encantar la verga a su mamá pasivo agresivo sí pinche vato que ni da risa se cree comediante como quiera a mí no me abandona mi vieja como a ti tu vato a la verga che malcogida te va al rato no güey neta mención especial para quienes llevan a bebés al cine perros egoístas no hay justificación no me digan que no tenían con quien dejarlo no les toca ir al cine y si no tienes no les toca ir al cine no lo lleves un bebé no es lugar yo me acuerdo que me salí de una película estaba de la verga la movie pero me la hizo más de la verga un niño un bebé llorando en la de Lincoln una pinche movie larga fea en Lincoln sí güey porque está viendo un bebé Lincoln de ocho meses en el planeta de los simios y me quedan muy marcadas en Star Wars un culero me acabo pateándome atrás los cabrones que patean no güey ya sabes como es uno me falta ser asertivo soy pasivo en ese sentido no en otros y el punto es que los weyes los bebés que lloran he escuchado también que hasta es nocivo para sus putos oídos que no se han desarrollado perdón por decirlo de forma fea pero me acuerdo y me da coraje porque le estás arruinando la función a cuantos más 150 weyes que fueron en todas sus condiciones bueno llevando un bebé porque no tienen a quien dejarlo no y está de la verga como dices tú llegas te preparas tienes tus palomitas y lo tan 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 sí eso güey chingas a todo mira en el avión al chile lo entiendo a veces sí no lo puedes atar por la ventana no sé güey o sea en el avión muélele un tempra pero en el cine sí lo puedes evitar güey ya el señor es que les vale verga hasta ya que la ya ves a la gente como así que güey no no ya lo sacan al buche huerto y se tarda una hora el señor en sacar al bebé al pasillo güey y luego vuelve a entrar y piensas dices tú ya lo trae calmado lo trae dormido y otra vez no hombre vete a la verga vato o la banda que todavía hacía fila cuando los boletos ya eran numerados güey se tardó en culturalmente en entender güey es falta de acido nunca se me va a olvidar el estreno de Toy Story 3 es carnal todavía empezaba a entrar esta onda de boletos numerados güey y una señora güey haciendo el pedo de la vida güey dos días antes y ella donde estaba gritando gente entrando ya al cine güey pero ella era su pedo de que por qué entraron primero que ella güey los señoras los boletos son numerados güey o sea con ganas así de eso de agarrarle a hacer uno pinche martín pero está indignadísima güey no pues es que hay gente que todavía no le sabe a esta nueva cultura del cine carnal esto a ti te aborrece no me aborrece pero no son felices es mentira dejemos de fingir es nada más una observación digo si fueran felices hermano así que Lorena eh ojo ojo no es clasismo en Disney nos venden que son felices tampoco son felices les dan Red Bull güey para que estén así les dan Molly güey a la verga es más y nosotros en la tele no somos felices no no güey y por eso vete a la verga tú que estás viendo en YouTube son felices es más no estamos felices mira y ni tú en la oficina que ya se mira es más nos pusiste para que se te hiciera más largo el jale de la verga que haces güey estás poniendo así para que se te vaya volando una hora güey una hora y mira nosotros hicimos nuestro jale y tú a medias el tuyo entonces los dos contentos nosotros nos mamamos más que tú y te vas a la verga bueno bueno y los de Cinepolis un abrazo a todos ¿esto qué es? es parte de ver cortos sabes que me cae de que quédate güey quédate porque va a haber algo y ahí estás como puñetas si no y le nomás sale si es pero man eh no les digo una cosa que estén al pendiente tía Hermes tú te das cuenta carnal cómo se ha ido degradando un poquito el cine por cómo lo tenían que anunciarte acuerdas que al final tú ibas al cine y veías a Eugenio Hervés haciendo un comercial de la dulcería pero promocionado y no te pierdas también o con saludual el ballet o veías sí exacto así empezó a agarrar poder Cinepolis donde pues al chile se hizo un monstruo cabrón y era de que ok si quieres pasar aquí mándame a los actores y ahí veías al gringo de que hola nosotros somos y le mandaban saludos hola son yo y Cusack y soy el nuevo Karate Kid y quiero decirle a todos mis amigos de Cinepolis que vea la siguiente película sí wey así así era cuando son muchos cortos la radio en el cine hola que tal yo soy Lorena noticias bien de que chinga que acabo de escuchar wey 17 enanos en Colombia fueron sorprendidos con cocaína en sus frentes sí y muchos de ellos les dio un parito cardiano sí lo que los oficiales pensaron eran unas grandes frentes debido a su condición resultaron ser empaques con cinta canela sí la radio en el cine ¿alguna vez han visto a la señora de 70 años chupando vergas? la radio en el cine ay wey que ya empiezan los minions no se fue convirtiendo en toda una experiencia más monetizable el cine los intermedios se acabaron carnal los pompons dejaron de consumirse es que se pegaban sí el pompón era un dulce muy difícil parecía dog out de los Dodgers wey el cine yo tuve un amigo que tuvo una muela con un dog out pegado durante dos años no 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 wey pero pues también todo mi respeto o sea Cinepolis al Chile se ha sabido mantener y aún así en pospandemia sacaron su aplicación wey y de ahí puedes ver películas eso sí no nos está pagando la más nueva que tienes en Rocky 3 que ya van dicen que ya van a actualizarse Tanguy Cash Tanguy Cash tiene la madre Rocky 3 Tanguy Cash y tienen una película Scream Scream está saliendo apenas Scary Movie 2 Scary Movie 2 pero ahí van pero ahí van día de la independencia sí no qué mamada la gente esta gente tiene el infierno ya ganado estás en el cine con tu pareja y siempre un momento este es el típico bate te paras y lo comparen te estás muriendo no tienes que estar aquí wey al Chile wey ve al Mugersa aquí está el Mugersa chécate wey traes algún pedo no tienes que estar aquí no wey es que trae una flema no 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 es flema eso es cáncer eso también es por andar confiando en la semilavada ni semijidro señores en la mota ni semilavada en la coca no existe tal cosa eso se inventó nada más para asemejar lo chingón como le echan de uva esos pinches gargajos son por andarse metiendo mamadas feas y por salir con el clima de bañarse la cortan con vórtex wey con puro producto del chile eso yo no sé como dijo Valentín yo no sé también es el cabrón que habla por teléfono wey me caga sobre todo ese wey que le vale verga a las demás personas ya que pero a ver o sea que onda tortilla ya vamos a empezar ahorita la película estoy aquí con con Lorena está bueno wey cuídate mucho no no y bueno ah bueno y se vienta a usted imagínate que hermano que estás estás a cuatro filas abajo wey ves como un pinche wey saca el celular y empieza a hablar en voz alta te estás acercando ya a decirle porque te crees bien verga y nada empiezas a escuchar su llamada y es dile que se cruce como quiera a la verga wey va bien escondida en las llantas a la verga nomás te devuelves así gracias y nombre a la verga no le entras a eso hermano no o de esas de que estás así con toda la familia así bien palo bueno si la agarré a verga sus a la pendeja y me pelan toda la verga la familia de ella hasta luego que es eso pa no nada mi hijo es boxeador en el cine el cabrón que tiene la luz en alto y que también ese morbito porque si eres y estás arriba o la vieja que está viendo la vieja de abajo y está viendo un pito si no y no se acaba el pito o morras infieles de si ya ya estoy dormida wey función de 9 y media de la noche si no ya me estoy acostando y están con el amante o el vato wey a mi me tocó un vato atrás de mí que le mandaron el audio de los gemidos al puñeto el famosísimo audio el vato así de que oye de pronto también como con la amante te veo en el cine de Cuauhtémoc a las 11 y media función matinee a la mañana a quien te vas a encontrar a nadie o te vas al cometa está el vato que limpia tú y la vieja si no me la verga desde que llega el vato que limpia todo bien la vieja si si o sea ahí está el cine porno del cometa wey yo tenía un camarada que jalaba de gerente en ese cine wey y me decía que vatos fresones o sea señores ya viejones rucos fresones llegaban en jaguares o sea arriba de un jagua no 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 los jaguares se metían se cambiaban de vieja en el baño y salían no no una chulada el cine él me lo dijo yo no dije nada el cine también es ese escondite y bueno ya para terminar carnal este es un mierder en la radio un cochinero en el cine un cochinero en el cine un cochinero hermano y pues también lo que algo algo que puede llegar a molestar es no estamos en japón hijo de tu puta madre viniste a un cinemex en playa del carmen no vas a recoger no queramos mandar ese mensaje de alta moral de salir a veces con la coca vacía o a medio pelo y tirarlo tampoco hagas un cagadero si no tampoco es de que si no tiraste te cabrán me das palmitas y le hagas así no se sujete hay bandita que si no se porque quiere mandar ese mensaje de recoger en el cine mejor paga impuestos si es mejor no lo se ahora si ahorita yo sé que mucha raza que jala en cine nos ve díganos por los comentarios que es lo más raro no tienen tiempo de vernos hermano llegan muy cansados de la chamba al chile si no tienen datos no hay datos y no es un jale que te no puede estar cortando boletitos y viendo las manos de leche así te corren son jales de atención son jales de es el peor no puedes hacer nada a la par tú te puedes camuflajear en un pinche call center en el tiempo muerto en una oficina acá te ven haciendo crepas y viendo hermanos de leche no se puede o nutella o hermanos de leche o lechera o hermanos de leche o cogerte a la etiquetera eso sí a estar con madre que ves las movies antes ok y esto es la reseña el clásico mamador que de pronto se va a roten tomeiros a calificar a dejar una reseña de como dos hojas de no me pareció la visión del director en esta parte siento que se cayó el diálogo aquí y empieza con sus ensayos empieza a escribir de que no me gustó el director no me gustó la fotografía termina su reseña y para un camión no y ahora está muy de moda bueno lo chido de los tiempos que vivimos es que en tiktok hay críticos de gastronómicos bueno para aventar para arriba de cuenta que levantaron una piedra y salieron todos pero de cine también están ya empezando a ver y tienen su estilo te cuentan en un tiktok un minuto la movie y hablar de películas Javier Ibarreche es muy bueno no te puedes perder esto está de poca padre esta película me voló la mente te tengo que platicar de ella fíjate arranca cótex por afuera arranca tampax absorbiendo todo gracias pero él se me hace adictivo consumirlo hermano el chile es muy bueno es de que muy bueno te voy a platicar qué pasó con el último capítulo de The Voice con spoilers a la verga de pronto es como el vato que te doy a ti el de que hace Ignacio güero valle me caga que están levantando cinco pesos tú pinche chichón dos más hijo de tu perra madre si no cómo vamos a tener la supremacía blanca hijo de tu perra madre levanta pie que te voy a juntarme cosas en la cara cabrón pero utiliza de que somos la raza perfecta estoy a voltar de que se pedo o estás levantando pinche sangre en el ojo en derrama mi papá quieres hacer pecho voy a acabar mi querido gran marcelo excelente excelente id al cine señores nomás recordarle a la raza que ya empezamos ahora sí a chambear hermanos de leche no sé cuándo vean a ver pero sí lo van a ver antes reinoso está soldado gracias pero empezamos en león segunda función en león en reinoso ya se agotó la paciencia pero de los que viven ahí carnal vamos para reinosa vamos a león que ya se agotó una función la segunda está en venta para que chequen ahí nuestras redes sociales ahí viene a lo mejor aquí va a aparecer viene también delicias y chihuahua así vamos a Alicia se levantó a la venta y a chihuahua también para que compren sus boletos chequen ahí las redes sociales nos vamos a estar presentando con chirritos show en el palenque de gómez palacio chirritos show sabes que este vato que fue policía le vamos a abrir nosotros le abrimos a chirritos show ahí me tocó un güey que me abrió que fue policía de reinosa el güey a la verdad es comediante a mí me tocó ir a grabar una nix en monclova y después te platico lo que pasó hermano vamos a estar también en próximamente en tijuana que les queremos agradecer un putazo tijuana ya va casi vendida la mitad del show en lo que es el foro me llamó mucho la atención como se movió en tijuana como lo comunicamos como venta de órganos o porque se ha movido tanto no 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 porque la gente quiere ver hermano que loco que loco al lugar ya está la mitad así que estamos el 20 de agosto si no te quieres quedar afuera compra otra mitad me encanta ese tonito que usas de que no te vayas a quedar fuera y quiero ir a tijuana porque ya te estás tuviste una fotografía mental de lo que va a pasar no yo ya estoy de que acabamos el show airbnb airbnb terminando el show nos vamos a dormir y a la verga yo quiero un burro yo quiero un burro el pintado de cebra un donkey show personal hermano y 17 después te digo ok yo voy a querer dos cervezas una modelo y una ultra heladas heladas y tres enanos es lo que uno que vamos a ver tres enanos vestidos de empercherados ok 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 sabes que yo quiero yo quiero un caballo también empercherado aparte aparte de de un burro quiero un caballo quiero un caballo y monster monster sin azúcar ok vamos a necesitarlo pues digo si estamos vendiendo lo que estamos vendiendo turbo monster te has aventado un turbo monster pero bueno Tijuana va a ser un una fecha que vamos a recordar vamos a estar en Mérida también compadre ya estamos por sacar en Aguascalientes ya se ha reacomodado la fecha en delicias váyanse a la verga si pero vamos a ir pero vamos a ir porque ya se vendió ya chingado ya no podemos bajarnos de delicias ya vamos aún así estamos muy decepcionados a nombre de hermanos de leche estamos muy decepcionados de la poca respuesta que hemos tenido sabemos que son 200 habitantes pero no es justo que solo llevamos 70 que llevamos 170 boletos vendidos vaya se la van a recurar es más si van y llenamos el lugar nos tomamos fotos con todos si se llena yo no aseguro nada no no porque aparte como tropicalizar y llevarlo a ser comedia menonita no es nada fácil hermano va a estar bien difícil ir vestidos de overall güey cogerse entre familia y ese pedo lo hacemos aquí y meterse entre el papel pero bueno señores señores hermanos de leche pónganse pero por último pónganse a las vergas pónganse a las vergas esto fue hermanos de leche más más ¡Suscríbete!